Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos de vigas pretensadas, compuestas. Sería la parte F, donde terminaremos de cerrar algunos conceptos que quedaron del anterior. Ya hemos mencionado que el tipo de metodología de puentes vigas, esta tipología en particular, es muy utilizada por la sencillez que tiene para ser construida y ejecutada cuando las luces son, en general, entre 20 y 40 metros, con vanos que frecuentemente son isostáticos. Entonces, se premoldean las vigas en la playa de premoldeado, donde se ejecuta el hormigón y se ejerce el postezado cuando llega la edad de diseño. Se montan sobre las pilas intermedias y estribos, se colocan frecuentemente elementos de soporte para encofrar la losa, encofrados perdidos, y se hormigona así la losa de calzada, finalmente trabajando como una gran viga placa. Entonces, puede haber vigas transversales, siempre hay en los bordes extremos, siempre, y en la zona interna pueden o no existir vigas transversales. Acá vemos, a la derecha, un esquema de cuatro vigas principales, con vigas transversales en los extremos, y una en el centro de la luz. Con respecto a estas vigas transversales, suelen ser postensadas, ya veremos en algún puente en particular, que también pueden ser de hormigón armado, pero lo usual es que sean postensadas, y el tensado es recto, por las razones que vamos a explicitar en unos minutos. Hay un corte de una viga postensada con vainas de eje recto, que generan un esfuerzo de pretensado centrado. El esquema tipo, entonces, es vigas principales sin vigas transversales interiores, donde la losa de calzada se ve más solicitada y tiene que redistribuir las cargas, para cargas asimétricas, o vigas transversales con vigas transversales en los extremos y una en el centro de la luz, o en los tercios. Esto es lo que sugiere Leonhardt como diseño óptimo en líneas generales, sugiere no colocar mayor cantidad de vigas. Si uno ve puentes antiguos, a lo mejor ve vigas transversales en los cuartos de la luz también, pero bueno, eso obedecía a las dificultades de cálculo, y a poder aproximar el tren de cargas completo, las sobrecargas móviles, y dividirlas ese momento derivado de las sobrecargas en el número n de vigas, asimilando que cada viga tomaba una porción proporcional a la cantidad de vigas, o sea, igual, derivada de la sobrecarga. Con los métodos actuales, desde hace décadas ya, del 90 en adelante, esta simplificación no tiene ningún sentido, y cuando uno hace un modelo de emparrillado, como el que podemos realizar con cualquiera de estos elementos, con esquemas de vigas transversales, se observa rápidamente cómo interactúan las vigas transversales, y cómo se sobrecargan algunas vigas principales frente a otras, según el esquema de distribución de cargas móviles. Entonces, el modelo estructural más frecuente adoptado consiste en idealizar la estructura mediante un emparrillado de vigas, como ya hemos hablado en otros videos, cómo realizar un emparrillado de vigas con una losa, valen los mismos conceptos, donde las longitudinales las constituyen la viga placa, con su ancho colaborante, y las transversales representan las vigas rigidizadoras, si es que existen naturalmente las mismas, o la losa transversal, que en ausencia de las mismas, tiene que encargarse, tiene la responsabilidad de repartir las cargas móviles entre las vigas principales. Las vigas transversales frente a cargas centradas se forman con tracción en la cara inferior, y con presión en la fibra superior, tal cual que una viga simplemente apoyada, aunque estén apoyadas sobre el resor, los resorres serían el esquema de la losa, de la viga transversal, perdón, y las vigas principales. Y con vigas asimétricas en los bordes, la concavidad es exactamente opuesta, y si eliminamos una de las vigas transversales, va a ser distinta y hay asimetría, solamente a la izquierda de cargas, por ejemplo, el tren de cargas, la deformada va a ser diferente. Entonces, naturalmente, como estos trenes de cargas son móviles y diversos, tenemos que cubrir toda la gama de envolventes de momentos, y por lo tanto, la única chance que tenemos, es hacerlo con un pretensado centrado. Entonces, de ser post-tensadas, las vigas transversales se utilizan cables rectos. Este es un esquema de una viga post-tensada transversal, que ya les he mostrado en el video anterior, donde se visualiza la armadura pasiva, y se visualizan también dos vainas rectas para cables de post-tensado. Este esquema también lo vimos, donde se grafica al centro de la luz la fuerza de pretensado a tiempo infinito, llamada KN infinito, nosotros la llamábamos P efectivo, con el valor total 110 toneladas a tiempo infinito. La rigidez a flexión de la viga placa es función del ancho colaborante, como hemos visto cuando estudiamos vigas placas. Hay dos videos hechos, uno con teoría y otro con ejemplos. Respecto de las vigas transversales, si existen, se definen rectangulares con una altura unos 20 centímetros menor a las principales, para que no se intercepten en las armaduras principales en el mismo plano, de las vigas principales y las transversales. Las cargas de peso propio de las vigas, losas, carpetas, veredas, se reparten según anchos de influencia sobre las vigas principales. Si la estructura cuenta con vigas registradoras intermedias, para aplicar las cargas se puede asumir a la losa, como hemos mencionado, como una viga continua apoyada sobre las vigas principales, y definir de esa forma las cargas aplicadas sobre las vigas transmitidas por la losa por el vehículo tipo que utilice la norma reglamentaria de diseño, el camión tipo o los camiones tipo. Con respecto a la observación de los resultados que tenemos del modelo de emparrillado equivalente, hay que analizar la distribución transversal de cargas entre las vigas principales, hay que determinar las máximas solicitaciones en las vigas principales y deformaciones esperadas, debemos obtener las máximas solicitaciones en las vigas transversales y obtener las solicitaciones en las losas y armaduras correspondientes. La norma ASTO nos permite, mediante ecuaciones de naturaleza, sí, empírica, evaluar cuánto es lo que toma cada una de las vigas para distintas tipologías de puentes y con diferentes tipos de cargas. Yo no soy partidario de aplicar esas ecuaciones, con mucha humildad lo digo, pero porque me parece que conceptualmente modelar con el método de emparrillado de vigas es extremadamente simple, con las herramientas que hoy por hoy tenemos, y uno va observando en función de las cargas que va colocando en el puente, cómo va respondiendo el mismo. Es más, observa si hay cuatro vigas, si la viga de borde, por ejemplo, toma un 35% de la cara del momento total, por efecto de cargas muy asimétricas, un vano cerrado al tránsito y el otro cargado con camiones, por ejemplo, y eso se puede ir viendo claramente, o con cargas simétricas, las vigas centrales se sobrecargan frente a las de extremo. Y no tenemos que depender de expresiones empíricas, que tienen un cierto entorno de validez y un cierto valor de error también, que en algunos casos pueden ser excesivamente conservadoras. Entonces, personalmente soy partidario, y así lo he hecho en todos los diseños, de utilizar el modelo de emparrillado equivalente, en sus diferentes variantes, para evaluar el diseño de las vigas principales, vigas transversales y losa también del tablero. Acá vemos un modelo de emparrillado, donde solamente hay vigas transversales extremas en rojo, las vigas principales en amarillo, y lo que se modela como elemento de vinculación son la losa, mediante un emparrillado de vigas, donde esas viguitas en negro, se les puede asignar el ancho que uno desee. En este caso se le asignó de 50 centímetros. Podríamos tomar un ancho mayor o menor. Normalmente tiene que ver con la distribución de carga de las cargas móviles. Entonces, para una planadora tipo, como el antiguo reglamento de Argentina, rodillo delantero y trasero, en función de la capa de rodamiento y la losa, este rango de valores es bastante cómodo de utilizar. Ahí se ejemplifican cómo son las cargas aplicadas, que pueden ser concentradas o distribuidas sobre el ancho del rodillo. Esta es la deformada, por ejemplo, que obtenemos de un modelo de emparrillados sin vigas transversales, en función de un sistema de caras que no es centrado. Entonces, claramente vemos cómo hay vigas más solicitadas que otras, derivadas de las sobrecargas, estoy hablando, no estoy analizando el peso propio, que es por zonas de influencia. El emparrillado tampoco hay que utilizarlo para peso propio, el peso propio se analiza por zonas de influencia. Y este método es un método muy poderoso, muy sencillo y muy conceptual. Tenemos un ejemplo de un puente con cuatro vigas principales y vigas transversales. Para la losa, por ejemplo, en su versión más simple, podemos esquematizar la losa como una viga continua, con apoyos fijos en cada una de las vigas principales. Modelo de la losa equivalente. Colocar las carguitas concentradas móviles y en función de eso dimensionar por metro de ancho a la losa con la armadura principal, que es normal a las vigas principales. O sea, normal al tránsito. Este es un esquema de armado de esa armadura principal, armaduras 1 y 2, en este caso Fidel 12K12, con un detalle de un borde de un cordón. Este es un detalle que Leonhard nos propone en función de separar las vigas transversales del tablero y a su vez de hacerlas de menor altura para que no se intercepten las armaduras de la viga transversal con la de la viga principal. Es un esquema interesante. Bueno, las cargas derivadas de las cargas móviles para nuestro país son como el esquema este de Rizueña, planadora tipo, de la década del 30. Pero esto ya es histórico. Hay un nuevo reglamento en proceso de aprobación que sigue la normativa ASTO, como la mayoría de los países amigos de Latinoamérica, siguiendo la escuela americana. Pero bueno, básicamente, cualquiera sea el camión tipo, el camión es reemplazado en cada uno de los ejes por las cargas correspondientes como cargas concentradas sobre el emparrillado. De tal forma, entonces, podemos reemplazar a la losa por una viga continua, donde A, B, C y D son las vigas principales que pueden ser apoyos fijos o apoyos flexibles, resortes. Si tiene una rigidez semejante, sería razonable asumirla como apoyos fijos y colocando las cargas concentradas de las ruedas del vehículo tipo que estamos tomando podemos visualizar cuáles las solicitaciones sobre la losa y a su vez las reacciones sobre viga. La reacción del apoyo A va a ser la carga aplicada sobre la viga extrema. La reacción del apoyo B va a ser la carga aplicada sobre la viga B interior. Eso es básicamente lo que mostramos acá en la versión más simple para analizar el tablero del puente viga. Acá les muestro, por ejemplo, nos tocó en uno de los puentes fuera de ruta de Pichipicón-Leufú diseñar con trenes de carga adicionales, especiales. Uno de ellos era un carretón con un tractor lastrado. Y acá está el dibujo original que nos proveyó la contratista para que hiciéramos la verificación del puente ya diseñado donde están las cruces serían los centros de carga del tractor lastrado con los valores y abajo los ejes de carga del carretón con los valores correspondientes. El transformador, la sobrecarga a aplicar era de 130 toneladas y en función de eso se establecían las carguitas concentradas en cada nivel separadas 1,65 metros a lo largo del eje del puente y 1,20 metros en sentido horizontal. De esa manera se transferían sobre la losa del puente 6,19 toneladas separadas 1,20 metros arriba, carretón y el tractor lastrado 9,63 toneladas, 1,70 metros. ¿Por qué las consideramos centradas? Porque para una carga excepcional como esta se cierra el puente y el carretón pasa a paso de hombre en forma centrada por el mismo. Porque constituía una situación excepcional de carga donde el coeficiente de seguridad era algo menor al requerido por el reglamento pero eso lo aceptamos porque conocíamos precisamente las cargas y cerramos el puente al tránsito. Entonces, que RA y RDS a 1,55 toneladas quiere decir que las reacciones que hay que aplicarle a las vigas A y D es ese valor y que RB y RDS a 10,83 quiere decir que las cargas que hay que aplicar sobre las vigas A y B en cada eje son de ese valor. En este puente había diversos trenes de carga especiales un camión tipo que transportaba roca de voladura como el que ven con esta es la planta con un eje delantero P1 de 6,40 toneladas cada carga P1 y un eje trasero P2 con cuatro ruedas de 7,15 toneladas con esa diferencia 1,66 en vertical y 2,04 en horizontal la sobrecarga que transportaba este camión de voladura de 25 toneladas más el peso propio del camión este camión lo pesamos en báscula chequeamos las medidas inclusive fue motivo de un ensayo de carga con el camión de diseño con dos camiones de diseño por el ancho del puente entrando paulatinamente en el puente y a partir de ahí se evaluó la respuesta del modelo de emparrillado que habíamos analizado previamente con el ensayo de la estructura real de carga es interesante porque justamente una carga que precisamente se tomó de estas características y cómo responde contra el modelo la respuesta fue excelente la concordancia muy buena después en un video futuro voy a hablar del ensayo este es el puente ensayado con cuatro vigas principales zona de la viga extrema maciza y en la zona interior perfilada con vigas transversales en los tercios de la luz y este es el esquema de camión 1 y camión 2 como vieron que primero ingresaba un camión se posicionaba en el extremo luego en el centro y luego ingresaba el segundo camión hasta llegar a la posición más desfavorable que eran dos camiones cargados en el centro del puente no simétricos de tal forma de sobrecargar en mayor medida la viga extrema de la izquierda y la viga aledaña de la derecha aledaña de la izquierda que fueron las que fueron monitoreadas con flexímetros para evaluar la respuesta aparte de observarla ver las deformaciones registradas según el reglamento de vialidad de hacienda nacional se colocan uno, dos o más vehículos los tipos según el ancho de calzada y el reglamento aplicado los mismos se posicionan en distintos lugares como dijimos a fin de lograr los efectos más desfavorables tanto para las vigas principales centrales y de borde como así también para las vigas transversales y la losa entonces esta sería otra oposición que naturalmente más que nada afecta más a las vigas de borde y a las vigas transversales con otra deformación para un puente de 8 metros 30 de calzada y esta es otra situación que afecta mayormente similar al que ensayamos el puente que les mencioné con dos camiones pegados no eran aplanadoras eran camiones reales que pasaban permanentemente por el puente dos camiones pegados afectando primordialmente la viga de borde aguas hacia arriba y la primera viga interna y las vigas transversales van a trabajar de otra manera naturalmente esto se puede hacer y se hace en forma muy simple con el modelo de emparrillado respecto de las vigas transversales extremas el análisis para el diseño sería el cambio de apoyos de neopreno que debe ocurrir antes que finalice la vida útil del puente entonces habrá que plantear una hipótesis la situación normal arriba y donde colocamos los gatos para izar el puente y hacer el cambio de los apoyos y en función de eso hacer un análisis de bielas y tensores para ver cuáles son las tracciones máximas que están actuando sobre la viga transversal de extrema y en función de eso hacer el diseño correspondiente ¿por qué modelamos como bielas y tensores? porque por la relación de altura y luces no se comporta como una viga esbelta sino como una viga de gran altura bueno gracias por su atención el video era cortito y con esto cerramos este tema y con esto cerramos y con esto cerramos y con esto cerramos